Imagina consumir un alimento que no sólo mejora tu salud, sino que también podría ayudarte a prevenir enfermedades graves como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Ahora, considera que a pesar de estos beneficios muchas personas desconocen que tienen acceso diario a este poderoso componente en su dieta. Y aún más preocupante, es posible que lo estén desperdiciando sin saberlo. Señoras y señores, este componente es helicopeno, un antioxidante natural que está transformando la manera en que entendemos la nutrición. Pero, ¿qué es helicopeno y por qué deberías prestarle atención? Helicopeno es un antioxidante que se encuentra en una variedad de alimentos, especialmente los tomates. Este carotenoide no sólo le da su color rojo y vibrante a los tomates, sino que también juega un papel crucial en la protección de nuestras células contra el daño causado por los radicales libres. Los antioxidantes naturales en la dieta, como helicopeno, son esenciales para mantener nuestras defensas al máximo. ¡Al máximo! Pues helicopeno de tomate es uno de los más estudiados y con razón. Las investigaciones han demostrado que el consumo regular de alimentos ricos en licopeno pueden reducir significativamente el riesgo de ciertos tipos de cáncer, incluyendo el de próstata, el de pulmón y el de estómago. Además, este antioxidante se ha asociado con una reducción en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Aquí vemos los alimentos ricos en licopeno y sus beneficios. Si tú te preguntas cuáles son esos alimentos que tienen licopeno, debes saber que no sólo los tomates son ricos en este antioxidante. Existen otros alimentos con licopeno que incluyen la sandía, el pomelo rosado y el pimiento rojo. Ve tomando nota para que los vayas incluyendo en tu dieta. Ya que incorporar esos alimentos en tu dieta diaria puede marcar una gran diferencia en tu salud a largo plazo. El licopeno no sólo protege tu cuerpo contra el daño celular, sino que también tiene propiedades antiinflamatorias, lo que lo convierte en un aliado poderoso contra enfermedades crónicas. Además, se ha encontrado que mejora la salud de la piel, protegiéndola contra los efectos dañinos de los rayos UV y contribuye a una piel más joven y saludable. Propiedades del tomate y el poder del licopeno. Los beneficios del tomate van más allá de ser un ingrediente delicioso en tu cocina. Este fruto es una verdadera fuente de salud gracias al licopeno. Consumir tomates cocidos, como en salsas, incrementa la biodisponibilidad del licopeno, permitiendo que tu cuerpo lo absorba de manera más eficiente. Entonces, ¿para qué sirve el licopeno? La respuesta es simple, para protegerte. Este antioxidante actúa como una barrera natural contra el envejecimiento celular, previene la oxidación del colesterol LDL, disminuyendo así el riesgo de arteriosclerosis, y puede mejorar la función inmunológica, manteniéndote más resistente a las enfermedades. La importancia de incorporar el licopeno en tu vida. A medida que entendemos mejor qué es el licopeno y sus beneficios para la salud, se vuelve más evidente que no es sólo un componente más en nuestra dieta, sino un elemento esencial que todos deberíamos aprovechar. El licopeno no es simplemente un antioxidante, es un escudo que protege tu salud en múltiples frentes. Alimentos ricos en licopeno no sólo mejorarán tu bienestar general, sino que también puede ser la clave para una vida más larga y saludable. Incorporar antioxidantes naturales en la dieta no es una opción, es una necesidad. La ciencia respalda los beneficios del licopeno y ahora es tu turno de actuar. No dejes que el poder del licopeno pase desapercibido. Empieza a priorizar alimentos ricos en licopeno en tu dieta diaria y dale a tu cuerpo la protección que necesita para enfrentar los desafíos del día a día. El licopeno es más que un antioxidante, es una herramienta poderosa que puede cambiar tu vida. No es necesario hacer grandes sacrificios para mejorar tu salud. Simplemente añade alimentos con licopeno a tu dieta diaria y ve observando cómo tu cuerpo responde. Este pequeño ajuste puede ser la diferencia entre una vida común y una vida llena de vitalidad y protección contra las enfermedades. El momento de actuar es ahora y el licopeno es tu aliado en este viaje hacia una mejor salud. Gracias. 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 Gracias.